Yo pienso que en el sistema educativo se sigue enseñando la misma historia de siempre. Realmente siento que en cuanto al sistema de educación mexicana, más bien de informar te desinforman y no te educan realmente en cuanto a cómo está la situación en México, realmente no te sirve de mucho. Por eso yo creo que no lo han cambiado, porque es como un experimento, algo ya lo seguro, una estadística de que a unos sí le van a seguir lo que les va a enseñar este burrillo y a otros que les va a leer que pues ya les das un gelesíbe técnico y ya hacen su vida. Y así por eso nos tienen reprimidos muchas veces. Se aventó el vato con la bandera de México, eso nada más lo hacen para que seas bien patriota, ¿sabes? Pues de que, oye, me enseñaron esto en la escuela, papá. Y los jefes de que, no, pero es que eso no pasó así, mijo, ¿sabes? Ya está muy cabrón que pues desmientan a las personas, ¿no? Entonces, aunque ya lo sabemos, los que conocen o los que no conocen se dan cuenta que no es realmente la historia. Entonces, pues yo no creo que sea un sistema educativo a favor de los ciudadanos o de los niños o los adolescentes.